Quiero contarle a nuestros trabajadores y trabajadoras que son la fuerza económica de la Argentina que hemos dispuesto una suma fija de 60.000 pesos pagadera en dos tramos de 30.000 en los meses de septiembre y octubre a cuenta de la futura paritaria con el objetivo de reforzar el poder de compra del salario pero en paralelo, para cuidar a nuestras pymes en el caso de las micropymes le vamos a devolver en el 100% de las contribuciones y en el caso de las pymes, en el 50% de las contribuciones el esfuerzo que hagan de ayudar a nuestros trabajadores con su ingreso son 5 millones y medio de trabajadores alcanzados por esta medida con salarios de hasta 400.000 pesos Aprovechar para contarle a los trabajadores del sector público nacional que aquellos que tengan salario de hasta 400.000 pesos van a recibir una suma fija en dos tramos de 60.000 pesos que será absorbible después en el marco de la discusión paritaria Invitamos también a las provincias y a los municipios a que hagan el esfuerzo junto al Estado Nacional para tratar de mejorar el ingreso de los trabajadores estatales Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!